Música por fin pude dejar a los chicos allá jugando vamos a dar una vuelta solos hoy nos tocó un auto que a mí la verdad me gusta muchísimo el Ford Mustang I4 Coupé bueno tenemos que dejar los chicos porque con tres chicos de vuelta tenemos el mismo problema están demasiado grandes para este auto sí, además que tiene dos butacas atrás ¿cómo lo ves al auto? a mí me encanta, muy cómodo el asiento, el cuero, el divino, el sistema de climatización los asientos también tienen climatizador como equipamiento tiene lo más el auto en sí está equipado con mucha seguridad, tiene aire frontal, tiene cortinas, tiene laterales y tiene para el conductor el termo de las rodillas desde el volante podés manejar todo además tiene dos relojes bien grandes analógicos donde te da la información precisa lo que te hace falta a la izquierda un puente a vueltas que te marca las revoluciones por minuto del motor y la temperatura y en el otro reloj te marca la velocidad y el combustible que te queda en el tanque y en la parte central tenés toda la información digital muy detallada además tenés GPS, tenés un sistema de audio muy bueno caja de cesta manual, algo que a mí personalmente también me gusta mucho podemos hablar de un auto deportivo cómodo tenés distintos tipos de setting para la conducción modo de confort, más deportivo, podés desactivar el control de tracción es un auto realmente muy lindo para manejar es una mezcla de cosas antiguas, medio retro porque estas cosas, esos detalles en aluminio o en no sé qué material es las teclas así medias retro lo distingue, lo hace lindo, lo hace llamativo el tema de los relojes acá también y otra cosa que me gusta es el... bueno, es esto que parece como fibra de carbono me gusta como queda también y externamente, estéticamente es muy lindo y bueno, llegamos al campo donde se quedan los chicos jugando ¿se los mostramos a los chicos a ver qué dicen? voy a decir que si se los mostramos y les gusta y bueno, van a tener que ahorrar bueno, acá estamos con un amigo argentino y le vamos a mostrar el auto ¿para qué es esa palanca? es el freno de mano ¿es el botón rojo para qué? para prenderlo acá es donde se prende y acá se pueden poner vasos mira la radio para el volante está bueno mira, acá se puede hacer ahora lo digo, cuenta que para el volante tiene para subir volumen y para bajarlo en el fondo tiene... mira, tiene para poner acá el libro, papeles no, eso es para... pero ahí abajo para poner los papeles acá sí para qué serán los tres pedales para salidera para... freno, acelerador y embriague ah, y es caja manual tiene... un pavolo grande acá hay espacio, cosa que ahí atrás no hay sí ah, es eléctrico sí, es eléctrico, lo siento está buenísimo tiene cuero mira, todas las luces puedes hacer llamadas desde el volante tiene bocina ¿vos sabés qué significa este caballo? no que tiene muchos caballos no bueno, hay una raza de caballos que es salvaje por eso le pusieron así no, es el caballo malo bueno, pero es una raza sí o no, Santi creo que sí es una raza de caballos que se llama Mustang ¿a vos gustaría tener un auto como este? me encantaría pero está buenísimo el motor jajaja ¿cuando seas grande te va a comprar uno? lo compro como mucho jajaja está bueno, es un gasante yo, la verdad, me compraría este auto a mí me gustó mucho sí y lo compartiríamos y bueno si no... si no tengo otra alternativa no te lo prestaría no lo Aberta si no m no eso ¡Ahí no! Gracias.